Buenos días, estamos con Marcelo Diallo, que va a atender a los medios, Millán Gómez para Radio Marca. ¿Qué modificaciones tácticas te está pidiendo Juanfran en tu caso en particular? En mi caso en particular pienso que básicamente seguir la línea en que venimos, intentar mantener portería a cero. Particularmente creo que no hay nada que expresar, es básicamente colectivamente lo que nos pide. Así que, como te he dicho, particularmente creo que queda absolutamente nada en especial y más que nada mirado en el grupo. Emilio González para Radio Valega. ¿Nos puedes hacer una referencia del Girona y las claves del partido este domingo? Bueno, yo pienso que las claves del partido, como ya estamos viendo también en los otros partidos, es mantener o intentar mantener la portería a cero, sobre todo contra este tipo de equipos que están cargados de talento y con esa dinamita que tienen arriba, es súper importante. El míster del Girona, Francisco, conoce bien. ¿Crees que eso les da alguna ventaja? Bueno, yo pienso que a día de hoy nos conocemos todos, independientemente del entrenador que estuvo aquí o no. Yo pienso que somos diferentes jugadores que los que él tuvo aquí y ventaja no creo. Lo que ya te digo, nos conocemos todos, sabemos los puntos débiles de todos, los puntos fuertes de todos, así que no creo. Pepe García para Radio Nacional, después de varios partidos, ¿se os sigue haciendo raro jugar sin público? Sí, claro. El fútbol, lo que tiene la pasión del fútbol es la gente, sobre todo, los fans, la gente que nos apoya y obviamente sí, sí, eso nos hace muy, muy raro. Carlos Rodríguez para La Voz de Galicia, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando el árbitro te mostró la tarjeta roja en el Toradín? A ver, fue... a ver, yo estuve bastante tranquilo básicamente por el hecho de que yo sé cómo voy y sé obviamente lo grande que soy y sé cómo se ve un poco en el momento, pero tampoco me puse nervioso ya que sabía perfectamente de que iba a mirar el VAR y que para eso está y de que no iba a ir más allá. Carlos Alberto Fernández, para EFE, ¿cómo se contrarresta a un delantero como es tu, Ani? Bueno, como ya te digo, grupalmente hay que contrarrestar al Girona y obviamente tiene una gama que es la mejor ahora mismo de la categoría, que es Estuani, es el máximo goleador y básicamente, bueno, pues estar todos juntitos, hacerle incómodo el día y que no esté a gusto en el campo. Alberto González para Radio Voz, con tanta acumulación de partidos, ¿cómo están las piernas y la cabeza? Bueno, la verdad que está siendo... se está haciendo bastante pesado, como ya sabéis, un partido cada tres días no es fácil, pero pienso que el equipo está más o menos respondiendo bien, nosotros, quiero decir, de piernas y como todos estamos bastante cansados, pero es lo que hay, hay que seguir, muchas veces se juega más con la cabeza y el corazón que con las piernas. ¿Realmente da tiempo a recuperarse entre partido y partido? Sí, no, bueno, 48 horas, 48 horas sí, más o menos, el cuerpo sigue un poco tocado, pero a raíz de eso ya, como ya te he dicho, vale más la cabeza que el físico últimamente. Rubén, para el progreso, ¿Juanfran es igual de tranquilo en el vestuario que lo que reflejan los partidos? Sí, eso es lo que nos transmite él, nos transmite tranquilidad, nos transmite confianza y sí, a ver, yo realmente cuando estoy en el partido apenas puedo darme cuenta de si es tranquilo o no, pero vaya, con nosotros sí que lo es y eso es lo más importante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.